Buenas tardes De cualquier motivo que devuelva el tiempo que estuve contigo Y ya sé que es tarde, que tu amor ha muerto, pero igual te quiero, pero igual te espero Que no tengo amores, que ni pienso en eso, que por darte todo me quedé sin sueño Que a este siglo XX le quedó un bromeo, tu no eras Julieta y yo tomé el veneno A quien le preguntes, te dirá que sigo Buscando recuerdos en todos los sitios, que al cruzar el parque la hierba acarició Porque allí estuvieron tu cuerpo y el mío Y ya sé que es tarde, que tu amor ha muerto, pero igual te quiero, pero igual te espero Que no tengo amores, que ni pienso en eso, que por darte todo me quedé sin sueño Que a este siglo XX le quedó un bromeo, tu no eras Julieta y yo tomé el veneno Que no tengo amores, que no tengo amores, que no tengo amores, que no tengo amores, que no tengo amores Que no tengo amores, que ni pienso en eso, que por darte todo me quedé sin sueño Que a este siglo XX le quedó un bromeo, tu no eras Julieta y yo tomé el veneno Música Música Música